¡Hola mis queriditas y queriditas flores de cereza! ¿Cómo están? Espero que estén bien todos ustedes, de verdad lamento mucho la ausencia que tuve todo este tiempo, pero es que he estado viajando por cuestiones familiares y pues ahorita he estado algo ocupadita, entonces voy a ver si retomo de nuevo. Porque sé que extrañan mi voz, pronto haré el que hice en la encuesta, voy a hacer uno que tenía pendiente, que no pude terminar, porque me fui de viaje y no pude terminarlo, entonces comencemos. Bienvenido a casa, a partir de hoy seré tu niñera. Bueno, puede que tengas 16 años, pero tus padres me pidieron cuidarte. ¿Ves? Actúas como un niño de 5 por tontos berrinches. Bueno, ¿te guste o no? Soy tu niñera, ahora hazme el favor de bañarte, hueles raro. Ay rayos, su sangre me llama. ¿Qué esperas? Vete a bañar, y luego bajas porque ya está listo el almuerzo. Ah, esto será un poco difícil, pero no imposible. Bueno, ya que terminaste de almorzar, hay reglas de las cuales debemos hablar mientras te cuido. Si es necesario, si quieres que llevemos las cosas en paz y nos llevemos bien. Bien, lo que primero es que nada de fiestas, mantener la casa y tu cuarto aseado, llegar temprano de la escuela y nada de salidas. Y lo más importante, acústate temprano. No hay ningún misterio, son simples reglas. Pero como tienes la escuela, deberías irte a dormir temprano. No puedes dejar de descubrir que soy un vampiro. Bien, en vez de estar quedándote ahí mirándome, lava tu losa, y la mía por supuesto, y ve a hacer tu tarea, y luego te irás a dormir. Tengo cosas que hacer. Oye, la cena ya está lista. Bueno, le hice muy especial, soy buena en la cocina. Espero que te guste. Así que come. Tengo que buscar forma de beber sangre, tengo mucha, mucha sed. ¿Qué dices? Mi piel, pues porque casi no me gusta salir al sol, por eso estoy pálida. No estoy nerviosa. Será mejor que laves la losa. Yo debo ir a lavar la ropa. Y nos vemos. Azuki, a Sirice. Estuvo cerca. Mira, ya es muy tarde. Así que será mejor que te vayas a dormir ya. Mañana te levantaré temprano para que vayas a la escuela. Tienes que ser puntual. Mientras será ver televisión o limpiar la casa. Ya sé, dejaré listo el almuerzo para mañana. Parece que ya se duerme. Ahora podré ir por un poco de hambre. Espero no demorarme mucho. Una presa. Muero de hambre. Ay, qué desatisfecha. Bueno, ahora a patrullar. Mañana será un largo día como niñera. Al fin de cuentas me pagan muy bien. Buenos días. Qué bueno verte de nuevo. Bien. Ya estabas en la rutina. Así que alístate. Ya está listo el desayuno. Y ve a la escuela. Nos vemos en el almuerzo. No. Ay, hola, bienvenido. Debes estar agotado. Ya estoy calentando el almuerzo. Así que cámbiate, por favor. Lávate las manos y baja. Ya pronto serviré en la mesa. Ay, ¿ahora qué quieres? Pues porque está haciendo frío, sí. Es por eso. Que yo te dije que yo no escondo nada. Bueno, con esta chica será muy difícil y descontaminar a un pico. Y cómo no pude hacer que mi temperatura cambie. Rayos. Ya podrías dejar de hacer lo mismo y preguntar las mismas tonterías. Ya vete a hacer algo productivo en lo que termino de hacer el quehacer de la casa. No me ensayé en mi teléfono. Parece que habrá una reunión. Y no podré faltar. Ni modo. ¿Qué? ¿Qué? Oh, no. No es nada. Algo que tengo que hacer con unos amigos y eso. Ve a hacer tus taveres. Supongo que tienes muchas tareas. Mientras tanto miraré qué haré para la cena. Nos vemos dentro de un rato. Ah, ¿quieres que te lleve merienda? Ay, bueno. Tranquilo. Solo preguntaba. Ven, baja a cenar. Por cierto, antes de que te vayas a la cama, de una vez te aviso que tendré que ir a una reunión urgente, de la cual no puedo faltar. Así que en mi ausencia no quiere encontrarme con fiestas, ni chicas, ni la casa desordenada. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, termina de cenar y lava los platos. Yo regreso como en una hora. Bueno, nos vemos. Al menos nadie me siguió. Ese chico. No han dicho mucho realmente. ¿Qué es ese olor? Yo conozco a ser un olor y un olor y un hijo de frutas y un olor que me siguió. ¿Qué crees que estás haciendo aquí? ¿No te dije que te quedaras en casa? Si te descubren, eres hombre muerto. ¡Tonto! Tú no puedes entrar en nuestro mundo. Y será mejor que vayamos acá. ¡Muévete! ¡Corre! ¡Rápido! Al menos no se dieron cuenta de tu presencia. Tal vez sí. Pero se hicieron los locos. Y ahora vendrán por mí. ¡Ay! ¡Claro! Porque esto es tu culpa. Al menos mañana llegaron tus padres. Tendré que hacer eso. La tima chico me estaba agradando, pero no puedo seguir para aquí. Será doloroso, pero es lo mejor. Para que se pueda hacer el pellejo y yo también. Bueno, al menos ya se durmió. Lo siento. Pero nunca sabrás que me conociste ni que me viste. Y es lo mejor para ti. Adiós para siempre. Bien. Ahora con sus padres. Al borrarles la memoria, estaré salvo. Y de verdad espero que ellos también lo estén. Bueno, eso sería todo por el momento. Sé que está algo corto, pero pues era lo que tenía preparado y no había podido terminar. Y unos días me pondré a hacer el que ustedes escogieron en la encuesta. Y también les tengo otro por ahí. Así que nos vemos pronto. Los quiero mucho. No se les olvide compartir, denle like a mis videos para que YouTube vea que tengo vistas. Y pues subamos un poco y pues compartanlo a todas sus personas conocidas a todo el mundo. Pues para poder subir un poquito más y poder llegar lo más lejos posible. Y bueno, nos vemos pronto. Bye.